Hace tiempo que no escucho melodías que despierten mi alegría. Hace tiempo, mucho tiempo, alegrías de escuchar como cantabas sin pensar mientras andabas por la casa tuya y mía. Hace tiempo que la casa está vacía. Hace tiempo que me suelo despertar con un llanto que ha mojado mis mejillas. Y es mi llanto, si hace tanto que no estás. Hace tiempo que ha marchado tu ternura. Hace tiempo que la casa está vacía. Hace tiempo que me suelo despertar. Con un llanto que ha mojado mis mejillas. Y es mi llanto, si hace tanto que no estás. Hace tiempo que detuve los relojes. Pues espera que me vuelvas a besar.